Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes en esta tarde tan preciosa ¿Cuántos de ustedes han comido solos? ¿Les ha tocado comer solos? No sé, a lo mejor a la hora de la comida que nos toca comer solos Salimos y tenemos un tiempo muy rápido y comemos, vamos y comemos solos Pero a veces también nos toca comer solos cuando estamos en la casa No levantes la mano si te ha tocado comer solo también cuando estás en la casa No quiere decir necesariamente que sea porque te has portado mal, a lo mejor Pero hay ocasiones en las cuales nos toca comer solos también a la mesa ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo te sientes cuando te toca comer solo a la mesa? O cuando los demás están comiendo, están a la mesa y no te invitan No sé si te ha tocado que todos están comiendo y como que tú eres el patito feo Se siente un poco terrible, para serte honesto, el comer solo en la mesa Todos nosotros necesitamos compartir el pan Todos nosotros estamos necesitados de sentarnos con alguien a la mesa y compartir el pan El día de hoy quiero decirte, pásame el pan, pásamelo Dile a la persona que está a tu lado, voltea, voltea y dile pásame el pan A ver quiero escucharlos, los que están allá también en las redes sociales, pásame el pan El Señor en una ocasión demostró que cuando llegas a la mesa, que cuando Él está a la mesa Todas las personas pueden sentarse con Él Es más, Él invita a que te sientes con Él El texto que vamos a estar viendo el día de hoy fue lo que escuchamos ahorita en el video Que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 7 versículo 36 al 50 Y el día de hoy vamos a ver que nos podemos acercar al Señor Jesús tal y como estamos Así como tú estás, no sé cómo te encuentres el día de hoy No sé cómo estás, pero así como estás tú te puedes acercar a la mesa Pero también vamos a ver que al acercarnos el Señor nos va a dar nuestro lugar en esa mesa Donde Él está sentado, ahí nos va a dar nuestro lugar Y sabes qué, yo no sé a cuánto de ustedes les gusta el postre ¿Cuánto les gusta el postre? Pero después de la comida, después de la cena Hoy vamos a ver que cuando tú te acerques a la mesa tal y como estás Tal y como eres, así como tú estás el día de hoy No sé con qué problemas vienes, no sé con qué cargas vienes No sé con qué necesidades vienes el día de hoy Pero así te puedes acercar a la mesa Y cuando te acerques el Señor te tiene un lugar en esa mesa No te va a traer una silla Y a veces que, no sé si te has dado cuenta que a veces tienen las mesas, las sillas contadas Pero después llega uno y como que decían Ah pues no estábamos pensando que tú ibas a llegar Tráete otra silla y a veces esa silla ni siquiera es igual Es una silla de esas que se doblan, dura y te la traen Y ahí te sientan en la mera esquinita El Señor hoy en esta tarde no te va a traer esa silla El Señor hoy ya tiene una silla con tu nombre en su mesa Y después viene el postre Después viene el postre que yo no debería de comer Pero a mí me encanta el postre En esta serie de sermones hemos estado viendo que tenemos que amar donde nosotros vivimos Ser ahí donde estamos nosotros de bendición Y hoy nos troca la nutrición ¿A cuántos de ustedes les gusta comer? Mira, yo no sé los demás países Pero yo soy mexicano Mexicano Mexicanos al grito de guerra No, ese es otro, ¿verdad? Pero mira, para mí es bien difícil poder tener una dieta balanceada Como mexicano ¿Sabes por qué? Porque nosotros los mexicanos tenemos algo que se llaman los tacos al pastor Tenemos las tortas ahogadas No quiere decir que te vas a ahogar con la torta Si no quiere decir que no vas a poder ni hablar después de que te la comas Y las salsas Ay, Dios santo Si tú no eres mexicano y un amigo tuyo mexicano te invita a comer Pregúntale, hey, ¿qué nivel está esa salsa? Porque nosotros no conocemos niveles Para nosotros salsa es salsa Pero la nutrición es bien importante Y el día de hoy vamos a ver ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Acerca de el poder compartir el pan con alguien más Hasta ahorita en este pasaje que escuchamos en el video Y que vamos a leer ahorita Que vamos a estar viendo Hasta ahorita el Señor ha roto todos los tabús sociales Todos Todos los tabús los ha roto Por ejemplo, en este mismo versículo En este mismo capítulo 7 Del versículo del 1 al 10 Él rompe con el tabú racial Del 11 al 17 Vemos que rompe con el tabú económico Del 24 al 35 Con el tabú religioso Y en este pasaje 36 al 50 Del versículo 36 al 50 Rompe con el tabú moral Fíjate bien Fíjate bien las áreas Las cuales el Señor Jesús hace un lado Para alcanzar a las personas marginadas Hace a un lado la cuestión racial Hace a un lado la cuestión económica Hace a un lado la cuestión religiosa Y también la cuestión moral Y esto es lo que dice la palabra del Señor Vamos a leer del versículo 36 al 38 Dice Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer Así que fue a la casa del fariseo Y se sentó a la mesa Ahora bien Vivía en aquel pueblo una mujer Que tenía fama de pecadora Cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo En la casa del fariseo Se presentó con un frasco de alabastro Lleno de perfume Llorando se arrojó a sus pies De Jesús De manera que los bañaba en lágrimas Luego los secó con sus cabellos También los besaba Y los ungía con el perfume Que el Señor bendiga la lectura de su palabra En esta parte de aquí En esta sección La Biblia nos dice que estaban sentados Pero en realidad lo que dice la palabra Es que estaban reclinados Ahora porque es importante En el griego nos dice que estaban reclinados No sentado Así como usted está Tenía como un tipo sillón Esto es bien importante ¿Sabes por qué? Porque sólo cuando había Una persona importante Una celebridad Alguien famoso hacían esto Traían unos sillones Donde se reclinaban a la mesa Y estaban tomando Y estaban comiendo Significa que era un banquete No era una cena cualquiera Pero los fariseos eran bien tremendos ¿Sabes por qué? Porque eran elitistas Hacían distinción de personas No cualquiera era invitado A la casa del fariseo Hoy no sucede eso ¿verdad? En nuestros tiempos En el año 2021 Y menos en la iglesia Y menos acá en Dallas Hoy nosotros no hacemos Excepción de personas Todos son bienvenidos No importa que tengamos dinero No importa que no tengamos Todos somos igual No nos vemos distintos Todos son invitados a mi casa Todos Hoy no hay fariseísmo Hoy todos nos vemos por igual Hoy no tenemos problema De economía ¿verdad? Hoy todos nos vemos iguales No dígame No diga nada por favor Ahorita todavía no Pero estos hombres Estaban haciendo excepción De personas A los fariseos Hacían esa distinción No cualquier persona Los pobres Los enfermos Y menos este tipo De mujer Podía acercarse A la casa De un fariseo ¿Sabes? Lo que está sucediendo Aquí prácticamente Lo que el fariseo Está diciendo No sé cuántos de ustedes Se acuerdan Del Chavo del Ocho ¿Se acuerdan De Doña Florinda? ¿Qué le decía Cuando Kiko Estaba metido Hasta las chanclas En problemas? ¿Qué salía Y qué le decía? Vámonos cariño No te juntes Con esta Ay ves Ese no es un versículo Bíblico Por cierto Pero todos Nos lo sabemos Ese es otro sermón ¿Y sabes qué? El fariseo Le está diciendo lo mismo Él no se junta Con cualquier chusma Y sabes desgraciadamente Hoy en nuestros días Aún en la iglesia Por alguna razón Pensamos que hay chusma Y hasta lo hacemos Lo hacía Kiko así Chusma Chusma Y empujaba a Don Ramón Siempre a Don Ramón Pobre Y a veces nosotros Sin darnos cuenta Pensamos que somos Un poquito mejor Que los demás Yo no soy tan pecador Como esa persona Es que si tú supieras De dónde Dios Lo sacó a él O a ella Ey ¿De dónde te sacó Dios A ti? Que no se te olvide Que un día No estabas perdido Estabas muerto En delitos y pecados A veces se nos olvida Porque hoy tengo Antes no tenía Pero hay un dicho En México Que dice El que nunca tiene Y llega a tener ¿Loco se quiere? Ah También se lo saben Vamos bien Vamos bien Y que no se nos olvide Queridos Que no caigamos En el fariseísmo De decir Hoy tengo Hoy soy un poquito Más que los demás Hoy estoy un poquito Más acá arriba Yo no me junto Con esta chusma Porque acuérdate Que un día Todos nosotros Fuimos chusma Delante de Dios Acuérdate Que él siendo santo Puro y sin mancha Vino y se juntó Con esta chusma Lo más probable Según el versículo 37 Es que esta mujer Era prostituta Pero al igual Esta mujer Nos muestra Algo interesante Que ella tenía Tanta necesidad Por el Señor Que hizo hasta Lo imposible Por llegar A donde él estaba Cuántos de nosotros Tenemos esa necesidad Por el Señor Que estamos dispuestos A hacer lo que sea Tal vez a cambiar De horario A lo mejor podemos Cambiar de horario A lo mejor podemos Hacer algunos cambios Pero decimos Es que no puedo Pastor Lo siento No puedo No puedo llegar aquí No puedo llegar allá Pero ahora Que se van a A quitar ciertos Restricciones Esta próxima semana Ya los quiero ver En el mall Ya los quiero ver En el restaurante Pero es que hermano La iglesia Hay mucha gente No sé si yo pueda ir No sé si pueda llegar Es que no sé hermano Usted sabe Las diferentes restricciones Come on Estamos tan desesperados Por Dios Que estamos dispuestos Mira fíjate Lo que esta mujer hizo Esta mujer se dice Que era una mujer pecadora En la casa del fariseo No se podía entrar Una mujer como esta No se podía entrar El pobre No se podía entrar El enfermo No se podía entrar Una mujer como esta Ni siquiera acercar Pero cómo fue que entró Fíjate bien Vamos a observar el texto Cómo fue que entró Lo más probable Es que la dejaron entrar Para ver cómo Jesús Reaccionaría Con ella Porque no podía entrar La tenían que haber sacado Los fariseos Tenían personas Que trabajaban para ellos Y si alguien Que no era bienvenido En esa casa Llegaba Se acercaba Tú no puedes entrar No puedes entrar Retírate por favor Pero esta mujer Llegó hasta Donde estaba Jesús Cómo fue que llegó Hasta ahí Una Tenía tanta necesidad Que estaba dispuesta A ser echada A ser tal vez golpeada Y a ser maldecida Por estos hombres Y dos Lo más probable Es que lo hicieron Adrede A ver cómo va a tratar Este hombre Que se dice Dios Que se dice profeta A ver cómo va a tratar A esta mujer Que es una mala mujer Y dice aquí Que lloró Se arrojó Y bañó en lágrimas Cuando fue la última vez Que tú y yo Caímos delante de Dios Llorando Bueno El día de hoy Yo estaba acá Al lado Y yo caí de rodillas Junto contigo Mi hermano Porque A veces se nos olvida De dónde nos sacó Dios A veces se nos olvida Que un día Nosotros también Estábamos ahí En el altar Llorando Y nos arrojamos Delante de él Y bañábamos El altar Con lágrimas Pero ahora Es que tú no sabes Dios hoy me ha llamado Y como yo ya soy líder Yo ya no lloro Y como yo ya soy líder Yo ya no me arrojo Tranquilo Habrá que se arrojen a mí Yo no me arrojo Que se arrojen Y ella bañó Con lágrimas Los pies Del Señor ¿Cómo es que una mujer Como esta se pudo acercar? El principio que vemos En este pasaje Es que Nos podemos acercar Al Señor Y tal y como estamos Así como tú estás No sé cómo vengas En esta tarde Pero el Señor Nos muestra Que Él va a permitir Que tú te acerques A Él Él va a permitir Que tú te acerques A Él ¿Cómo te encuentras El día de hoy? Tal es nuestra necesidad Que estamos dispuestos A llegar A Él Versículo 39 Dice lo siguiente 39 En adelante Dice Al ver esto El fariseo Que lo había invitado Dijo para sí Si este hombre Fuera profeta Sabría Quién es esta mujer Que lo está tocando Y qué clase de mujer es Es pecadora Entonces Jesús le dijo De una manera de respuesta Simón Tengo algo que decirte Dime maestro Respondió Dos hombres Le debían dinero A cierto prestamista Uno le debía 500 monedas De plata Uno le debía Este Y el otro le debía 50 Como no tenían Con qué pagarle Les perdonó la deuda A los dos Y ahora bien ¿Cuál de los dos Lo amará Más? Supongo que aquel A quien se le perdonó Más Contestó Simón Has juzgado bien Le dijo Jesús Número dos Vemos aquí En esta segunda sección Vemos que al acercarnos Él nos dará Nuestro lugar En la mesa Esta mujer También había roto Todo No estaba haciendo Nada correcto Esta mujer Era una mujer adulta Para estar en esta edad Tal vez debería De estar casada Pero no se nos dice Si estaba casada O no Pero estas mujeres Casada o no Tenía que tener El cabello cubierto Tenía que traer Un velo en su cabello No podía estar exponiendo Su cabello Y menos si otro hombre Que no era su esposo Estaba delante de ella Esta mujer No solamente No tiene Un velo Pero se está acercando A un hombre Que ni siquiera Es su esposo Ni su prometido Se está acercando A un profeta En la casa De un fariseo Y aparte Ese cabello Lo está usando Para tocar A un hombre Que incredulidad Tan grande Que locura Cuando estos Estas personas Están viendo Lo que esta mujer Está haciendo Con Jesús Dice este hombre Si este Según se dice Ser profeta Sabría Que la mujer Que lo está tocando Y la mujer Que está con él Que tipo de mujer Era Pero él contesta De una forma Como solo él Puede contestar Porque él es Dios Porque pase lo que pase El Señor Jesús Sigue siendo Dios Y hace una pregunta En la cual Él ya sabe La respuesta Y le dice A Pedro Le dice Habían dos personas Uno debía 500 monedas Equivalía Fíjate bien Pon atención Equivalía A 20 meses De salario Hoy en el 2021 ¿Dónde están Esos prestamistas Verdad? Que perdonan Deudas 50 monedas Equivale A 20 meses De sueldo Completo El otro Debía 50 Uno debía 500 Y el otro Debía 50 Y el de 50 Era nada más Dos meses Había una diferencia Significativa Pero él Les perdonó A ambos Su deuda Lo que vemos aquí Es que al acercarnos Él nos dará Nuestro lugar En la mesa Así como estés Debas 500 O debas 50 Te acercas Y él Te tiene una silla Preparada No solamente En la mesa Sino que esa mesa Es la mesa Que está delante Del padre ¿Sabes? Mira A Jesús Lo criticaron Toda su vida Y déjame te digo Una cosa Por si no lo sabías Te lo voy a decir yo ¿Sale? Ahí va Hagas lo que hagas La gente te va a criticar Hagas lo que hagas La gente te va a criticar Haces algo para bien Ahí quiere quedar bien Haces algo para mal Ahí no quiere servir ¿Y sabes qué es lo más interesante? Fíjate bien lo que te voy a decir Por lo general La gente más criticona Es la que no está haciendo nada Por lo general La gente que más critica Es la que está sentada En la banca Mira A mí me gusta el fútbol Y aunque no lo crean Yo jugué fútbol Aunque no lo crean Y era más o menos bueno Era delantero Me encanta Y por cierto Le voy al Cruz Azul Y dónde están los Gloria a Dios Amén Aleluya No hay muchos Pero bueno Que el Señor los bendiga Tócalos padre Tócalos por favor A mí me encanta el fútbol Y sabes Como delantero A veces Te ponen un buen pase Y tú dices Esto va a ser gol Pero después Como que no es La fallas Llegué a fallar penales Llegué a fallar Este tiro libre O sea Y sabes qué Ninguno de mis compañeros Que estaban en la cancha Me decía algo ¿Sabes cuáles eran Los más criticones? Los que estaban en la banca Se levantaban Y me hacían así Y yo me quedaba pensando ¿Que no se dan cuenta Que ni siquiera están jugando? ¿Que no se dan cuenta Que son right bench? ¿Que no se dan cuenta Que son left center bench? La gente que está en la banca Tiene tanto tiempo Para ver Lo que está sucediendo Y criticar Mucho Así que el día de hoy Te estoy hablando A todos los que estamos aquí Tanto presente Como los que están viendo A través de las redes sociales ¿Dónde te encuentras tú? ¿Te encuentran criticando? ¿O te encuentras criticando? Porque desgraciadamente Hoy el fariseísmo Todavía se ha cruzado Es algo que no hemos podido Eliminar Y tal vez nunca Lo vayamos a hacer Mientras sigamos Viviendo en este cuerpo Pero al Señor Jesús Lo criticaron Toda su vida Por lo que hacía Tú estés sirviendo En la iglesia Te van a criticar Tú estés enseñando De tal forma Te van a criticar Tú te estés vistiendo De tal forma Te van a criticar Hagas lo que hagas Te van a criticar Pero si tú no estás seguro Quien te ha llamado a servir Entonces vas a dejar Que eso te moleste Pero lo que vemos aquí Es que Jesús es Dios Y Él Mira En México tenemos Un dicho que dice Deja que te resbale Y a veces Yo exagero Porque Yo creo que yo estoy Hecho de cera Porque a mí En realidad Me resbala Pero todo Porque mira A muy temprana edad Cuando el Señor Me rescató Alguien me dio Uno de los mejores consejos Que me dijo Deja que te resbale Deja que te resbale El Señor Jesús Nos muestra Que Él No es que le valiera Pero Él tenía Otra misión que hacer Que escuchar A las personas Que estaba criticando Te van a criticar Hagas lo que hagas Te van a criticar Versículo 44 Lebo se volvió Hacia la mujer Y le dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa No me diste agua Para los pies Pero ella Me ha bañado Los pies con las lágrimas Y me los ha secado Con sus cabellos Tú no me besaste Pero ella Desde que entré No ha dejado De besarme los pies Tú no me ungiste La cabeza con aceite Pero ella Me ungió los pies Con perfume Por eso te digo Si ella ha amado mucho Es que sus pecados Se les han sido perdonados Pero a quien poco Se le perdona Poco ama Después de la comida Fíjate Después de que te sientas A la mesa Después de que Dios Te da tu lugar Viene el postre Y sabes Ahorita vamos a ver Cuál es ese postre Los sacerdotes En el Antiguo Testamento Eran los únicos Que podían pronunciar A una persona Que estuviera libre Al ofrecer la ofrenda Del día de expiación En Levítico 4 y 5 Vemos eso Y en el capítulo 16 En el capítulo 10 De Levítico Sucede una historia Donde Nadab y Abiu Hijos de Aarón Aarón El sumo sacerdote No era cualquier persona Dice la Biblia Que ofreciera un fuego Que no era agradable Delante de Dios Fíjense Ellos ofrecieron En el templo Ellos ofrecieron En el templo Un fuego Que no era agradable Delante de Dios Y este hombre Este Jesús Que está dejando Que una mujer pecadora Se le acerque Anda perdonando pecados Necesitabas varias cosas Para poder decirle A una persona Eras completamente libre De pecado Necesitabas Que ofrecieran Un sacrificio En el día de expiación Y necesitabas Estar en el templo Y Jesús Nada de lo siguiente Nada de eso tiene Nadab y Abiu Bajo la ley Mueren al ofrecer Fuego incorrecto Pero esta mujer Bajo la gracia Recibe la vida Al ofrecer Al Señor perfume Que ofrece Con sus manos impuras Fíjate bien Fíjate la diferencia Cuando vivimos Bajo la ley Y cuando vivimos Bajo la gracia Cuando vivimos Bajo la ley Vemos que Nadab y Abiu Ellos ofrecieron Al Señor Con buenas intenciones En el templo Un fuego Que no era agradable Al Señor No era agradable Pero lo ofrecieron Y en ese momento Murieron Esta mujer Que era pecadora Que tenía sus manos Cochinas Que no había hecho Lo correcto Delante de Dios Según la ley Bajo la gracia Ella recibe Vida Hay una gran diferencia El principio Que vemos aquí Es que cuando te sientas A la mesa Cuando te sientas A la mesa Nunca te levantarás Igual Cuando tú te sientas A la mesa Con el Señor Jamás De los jamases Vas a volver A ser igual Porque el postre Es el perdón Porque estamos comiendo Porque estamos Pasando tiempo Con él Porque nos sentamos A la mesa Con él Pero recuerda Que siempre Antes de que te levantes De la mesa Recuerda que eres Perdonado Recuerda que el precio Que se pagó Fue muy alto Porque este Señor Este Jesús Dejó su trono Dejó su trono Lo hizo a un lado Dice la Biblia En Juan capítulo 1 Versículo 14 Que ese verbo Se hizo carne Y habitó entre nosotros Vino Vivió una vida perfecta Fue Llevó la cruz Fue crucificado Ahí Él murió Ahí Él exclamó Y dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? No sé si alguna vez Te has sentido desamparado Pero fue sepultado Al tercer día Resucitó de entre los muertos Y apareció alrededor De 500 personas Ascendió al Padre Vive y reina Por los siglos De los siglos Y nos ha prometido Que un día A ti y a mí Nos levantará Ese es el Jesús Que estaba sentado Con esa mujer Y ese es el mismo Que hoy está aquí Ahí donde tú estás Al lado tuyo Puede estar una persona Pero sabes que Aquí está el Señor Versículo 48 al 50 Dice Entonces Jesús Le dijo a ella Tus pecados Tus pecados Quedan perdonados Los otros invitados La raza criticona Los otros invitados Comenzaron a decir Entre sí ¿Quién es este? Que hasta perdona Pecados Y luego fíjense Lo que dice El Señor Jesús Hey Pongan atención A este texto Porque está Grueso Dice Tu fe Te ha salvado Le dijo el Señor A esta mujer Vete en paz Al decirle esto Al decirle esto Al decirle Tu fe Te ha salvado Él está demostrando Que toda la ley Levítica Se está cumpliendo En su vida Pero sabes Esta frase Tu fe Te ha salvado Sabes de quien Se dice en todo El antiguo testamento Que fue Una persona Salva por su fe Abraham El padre De la fe Y este Jesús Profeta Que se está Dejando Que se acerca Que está dejando Que una mujer Pecadora Se acerque Le está diciendo A esta mujer Pecadora Tú estás En el mismo Nivel que Abraham Así como Dios Ama a Abraham Que fue Que es el padre De la fe Así Dios Te ama A ti también Le fíjense Lo que le está Diciendo Es una locura Por eso lo mataron Por eso lo llevaron A la cruz Porque dijo Tantas blasfemias Para esos tiempos Porque él está diciendo A una mujer Pecadora Que no ha hecho Nada correcto Que el pueblo La conoce Y que en vez De condenarla Él le dijo Tus pecados Te son perdonados Pero sabes que Tu fe Te ha salvado Tú eres igual Que Abraham Y sabes que El día de hoy A ti que nos estás viendo A través de las redes sociales Y a ti que estás aquí presente Dios nos está diciendo Tu fe Te ha salvado No sé Qué tan marginado Te has sentido Por la sociedad No sé Qué tan marginado Te has sentido Por este Terrible virus Y esta pandemia Por la cual Estamos viviendo No sé Qué tan aislado Te has sentido Por la sociedad Por todo lo que está sucediendo Pero déjame decirte Una cosa Cuando tú salgas De ahí Y te sientes A la mesa Con el Rey De Reyes Y Señor De Señores Él te va a pasar El pan Y te va a decir Bienvenido a la mesa Siéntate Toma tu lugar Te estaba esperando Si eso no te emociona Sabes Yo creo que A muchos de nosotros Se nos ha olvidado De dónde nos sacó Dios A mí nunca se me olvida De dónde me sacó Dios Tú me estás viendo Ahorita con una corbatilla Y con un trajecillo Pero si tú me hubieras visto Hace más de 20 años Dirías Wow Y sabes A veces Te voy a ser honesto ¿Puedo ser honesto con ustedes? A veces se me olvida De dónde me sacó Dios A veces se me olvida Porque La gracia Es muy hermosa La gracia es preciosa La gracia Es darte algo Que tú no mereces La gracia es cuando Dios nos da algo Que no merecemos Y nosotros no merecemos El perdón Nosotros no merecemos La vida eterna Nosotros no merecemos Que Dios nos diga ¿Sabes qué? Qué bueno que llegaste Te estaba esperando Yo espero que así Te reciban también En tu casa Pero sabes En la casa de Dios Cuando tú llegas A la mesa del Señor Él te dice Qué bueno que llegaste Yo te estaba esperando Cuando compartimos Una comida Con alguien Entramos en una conexión Más íntima con ellos Y tenemos la oportunidad De conocerlos mejor Aprender más de ellos Bendecirlos Como parte de la estrategia De evangelismo Y también de discipulado Nos podemos acercar Al Señor Puedes estar Con toda Completa Tranquilidad De que tú te puedes Acercar a Dios Tal y como estás Tal y como estás Al acercarnos Al Señor Nos va a dar Nuestro lugar En la mesa Y después Viene el postre Y el día de hoy Yo te quiero recordar Que Dios te ha perdonado Yo te quiero recordar Que el precio Fue muy alto Y sabes En esta semana Llevemos a alguien A comer O dile a alguien Invíteme a comer O a tomar un café Con alguien Solo para conocerlos mejor Y bendecirlos O bendecirlas Esto abre una puerta Para poder hablar Y bendecir Sus vidas No sé cómo te encuentres El día de hoy La verdad no lo sé Y lo único que te puedo decir Es que Dios Si sabe Dios sabe perfectamente Donde tú estás Él sabe perfectamente Donde te encuentras Él sabe exactamente Cómo tú vienes aquí A lo mejor no le has dicho a nadie A lo mejor no le has compartido a nadie Pero déjame decirte una cosa El Rey de Reyes El Señor de Señores Aquel que llevó la cruz Aquel que fue Sacrificado Por nosotros Aquel que no le importó Las críticas Ese Jesús Está aquí En esta tarde Y Él te está diciendo Ven a mí Así como tú estás Así te quiero No te quiero de otra forma Porque si vienes de otra forma A lo mejor vas a pensar Que lo mereces Ven así como estás Así como estás Te quiero Porque yo te tengo un lugar Aquí en la mesa Te tengo un lugar en mi mesa Y esta mesa Yo la preparé para ti Esta mesa Es todo un banquete Está todo arreglado Hay una alfombra roja Porque eres tan importante Para Dios Que Él ha hecho este banquete Para que tú vengas A comer con Él A tener comunión con Él Porque Él quiere Tener comunión Con nosotros El día de hoy No sé cómo te encuentres Pero lo único que te puedo decir Ven a la mesa Si tú estás aquí Presente A los que están viendo A través de las redes sociales Yo te voy a pedir Que ahí donde tú estás Tú cierres tus ojos Cierras tus ojos Y le digas al Señor Señor No sé qué decirte Señor no sé si yo tenga Que hacer fila Para poder llegar A donde tú estás Señor no sé Si yo tenga que formarme Junto con los demás Para poder Llegar a donde tú estás No sé cuál es el proceso Señor No sé si me tengo Que lavar las manos No sé si me tengo Que cambiar de ropa Pero no vengo listo No vengo con Con la vestimenta Para estar delante De tu presencia Y sabes qué Así es como debes de venir Y si tú estás aquí O estás a través De las redes sociales Y dices Señor Estoy desesperado Estoy desesperada Yo necesito tanto de ti No sé a dónde ir Parece ser que a donde Quiera que yo me vaya Las cosas me salen mal Como que las cosas No van como Yo quisiera Has venido al lugar Correcto Te está diciendo el Señor Y dile al Señor Ahí donde tú estás Si tú no has recibido A Cristo Jesús Como tu Señor y Salvador Dile Señor En esta tarde Me arrepiento De todos mis pecados Yo sé Que he pecado Señor Contra ti Yo sé que soy pecador Yo sé que nací De esta forma Y no puedo hacer nada Porque aquello bueno Que quiero hacer No lo puedo hacer Pero aquello malo Que no quiero hacer Lo sigo haciendo Y en esta tarde Señor Estoy desesperado Estoy desesperada Te necesito tanto En mi vida Te pido Señor De los cielos Que me rescates Que me salves Señor Yo te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Yo recibo El regalo De la vida eterna Escribe mi nombre En aquel libro Donde nunca se va a borrar En el libro de la vida Escribe mi nombre Para cuando yo llegue A tu presencia Yo pueda decir Aquí estoy Porque tú me invitaste Porque tú me rescataste Porque tú me salvaste Porque tú Llevaste mi pecado Mi dolor A la cruz del Calvario Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Y si tú Ya aceptaste A Cristo Jesús Como tu Señor Y Salvador Pero en esta tarde No encuentras camino Y dice Sabes que Yo estoy pasándola Muy mal El Señor Te está diciendo Siéntate Siéntate a la mesa Siéntate en este banquete Que he preparado Para ti Tú eres El invitado Principal Tú eres El que se va a sentar A la mesa En la cabeza De la mesa Esa silla Es para ti La silla Más preciosa La silla Más hermosa La silla Más cómoda Es para ti Dile gracias Señor Gracias Porque en esta tarde Yo puedo sentir Y yo puedo recordar Que yo tengo Un lugar En tu mesa Gracias por amarme tanto Gracias por haber Dado tu vida En la cruz Gracias Señor Y el pueblo de Dios Dice Que Señor Les bendiga Les amo Si tú El día de hoy Has tomado Esa decisión Por seguir a Cristo Por favor Haznos saber Haznos saber Porque dice la Biblia Que cuando un pecador Se arrepiente Hay fiesta en los cielos Y hoy nos gozamos Contigo Nos gozamos Con lo que Dios Está haciendo En tu vida En esta iglesia Y a través del ministerio Que Dios Ha confiado A esta gente Dios te bendiga Te amamos